después de tener el material listo comenzamos midiendo las hojas de colores en este caso yo medí unas de 2 centímetros y otras de 4 centímetros en forma de tiritas de hecho lo puedes medir hasta de un centímetro nada más que los corazones salen más pequeñitos o puedes hacer de la medida que tú quieras no 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 ¡Gracias! Terminando de marcar las tiras, como ven ahí las tengo ya las hojas preparadas, remarcadas, ahora lo que nos resta es cortar. Una por una, para poder hacer los corazones. Bueno, ya que tengan todas las tiras recortadas, comenzamos haciendo el corazón. Formamos un triángulo y le vamos dando vuelta al triángulo de la tira. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ven seguimos dándole vuelta a la tira hasta que termine. Para que al terminar podamos hacer una pestañita recortando las partes para que podamos introducirlo en el triángulo. Y así podamos tener nuestro corazón. Lo podemos pegar con resistol o silicón o nada más así. De hecho queda de todas las maneras que ustedes gusten. Yo no usé resistol ni nada de eso. Bueno, así queda el triángulo. Ahora lo que haremos es aplastarle en el centro para que se forme nuestro corazón y aplastarle las dos puntitas y recortarle dándole la forma del corazón. Para que nos quede y así nos queda. Este corazón es de 2 centímetros. Bueno, ahora haremos lo mismo con todas nuestras tiras. Acá te dejo otro ejemplo. Acá te dejo otro ejemplo. Acá te muestro una idea de cómo puedes entregarnos. Puedes escribirle algo especial a esa persona. Lo que tú quieras antes de formar el corazón. Incluso solo podrías escribir una letra en cada corazón para que él pueda formar como un tipo rompecabezas. En esta ocasión yo puse esta palabra. Bueno, el corazón queda así. Este corazón es de 4 centímetros. Pero podría ser más grande, más pequeño. El que yo tengo acá es de 4 centímetros. El otro es de 2. Y hice otros de 1 centímetro. Los más pequeñitos. Y estos corazones los puedes regalar a unos amigos, a tu pareja, a la persona que tú quieras, poniéndoles palabras o algo especial que tú desees. Lo puedes regalar en algo transparente como una botella de cristal, un vaso de cristal, ya sería tu creatividad adornarlo y entregarlo o ponerle las cosas que tú quieras dentro. Es algo muy bonito porque podrías formar palabras como rompecabezas. Estoy segura que a la persona que se los regales le encantará. Ya que es algo hecho por ti y eso se valora mucho. Espero y lo hagas. Te deseo suerte. Y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y darle like a mi video. Gracias. Gracias.